Con relación al caso P.A.T., exgerente de la televisora declaró ante la Fiscalía, además dos personas serán citadas como testigos. Queremos conocer mayores aportes de la denuncia antes respecto a la denuncia contra la señora Teresa Morales y el señor Martínez. La exgerente de P.A.T., Jimena Valdivia, declaró ante la Comisión de Fiscales por el caso P.A.T. La misma ratificó su denuncia. Las investigaciones se dan producto de que el escritor Emilio Martínez reveló depósitos hechos para que Carlos Mesa sea candidato del MNR en 2002. Mi clienta, la señora Jimena Valdivia Flores, acaba de ratificar la denuncia tanto contra el señor Emilio Martínez Cardona como contra la directora general ejecutiva. Hemos cumplido el acto al que nos convocó el fiscal y prácticamente todo el acto se ha desarrollado sobre la base de la ratificación que ha hecho la señora Valdivia. Por este caso, la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras UIF está investigada como sindicada. Bueno, el fiscal va a ser el que disponga qué medidas más de investigación tendrán que hacerse y sobre la base de todos los elementos recopilados por la fiscalía tomará una determinación. Esperamos que eso transcurra en los próximos días o semanas. La denunciante es una persona particular que no ha levantado el secreto bancario y que ha sido afectada en sus derechos constitucionales por otro particular. La directora de la UIF declaró semanas atrás por este caso. Emilio Martínez se sometió al derecho de silencio. La ley de imprenta lo ampara. El señor Martínez se ha acogido al derecho de guardar silencio. Además, está también protegido por la ley de imprenta. En consecuencia, el derecho constitucional de guardar silencio está facultado por la norma. En consecuencia, se ha considerado también ese extremo. El fiscal Samuel Lima, asignado a las investigaciones, manifestó que dos personas más declararán por este caso.